Empezar con el video, quiero agradecerles mucho por los 291 suscriptores Sería en dos años somos 291 suscriptores Muchas gracias, ya son los 9 suscriptores más y tengo 300 suscriptores Muchas gracias Ahí lo siento si sea Ok, como tengo prendida la luz Bueno, quería hacer este video Porque Bueno, quería comentar que el próximo mes es mi cumpleaños Este es mi cumpleaños el jueves 3 de diciembre La primera semana de diciembre Jueves 3 de diciembre Ahí Y les aviso porque No sé ni un café que quieran hacer Algún dibujito Que no es obligatorio y solo si quieren Si O igual si quieren hacer algún video Pues le tienen que poner El hashtag Feliz cumpleaños Colorito Bueno, si quieren hacer un dibujo Pues Pueden Poner a Colorito O a mi personaje O a mi personaje Les aviso que mi personaje es este Que aparecía En mi animación de Pig Sal El pelo café Y se las voy a mostrar Y casi me caigo Esa Igual quería avisar Que voy a subir el próximo año Ya que Tenía muy extraño subirlo ahora Sacacientes de Navidad Si era de los Wenders Puedo ocupar la misma cantidad Que ocupo en la de Piggy En la especial de Halloween De Piggy Bueno No iba a ser de los Wenders Mágico Solo que no alcance A terminarla Así que La voy a subir el próximo año Porque sería muy extraño Publicar Una animación Que es Especial de Halloween Ahora Un mes antes de nada Así que Como súper Extraño Igual Les aviso que ahora Voy a estar No voy a subir Solo animaciones De Piggy Igual voy a subir Las animaciones De los Wenders Mágicos Y hecho Ahora sí o sí Ayer empecé Capítulo 2 De mi serie De los Wenders Es como la parte 2 Del capítulo 1 Y fue como 604 Y me ocupa Como 1300 149 cuadros Parece Por lo que Espero terminarlo Rápido Y el capítulo 3 Se va a tratar De a mangos Quien sabía Yo no le hago Los pasajeros Decino que es Una guía Que había encontrado En YouTube Que me gustó Y me gustó Quizás De hecho Todavía ha sido En el comienzo Ya que tengo Que poner 8 Wenders Y sentados En la nave En el principio Y no sé Nada buena Y con la mano Sentada Por lo que Lo siento Así que Me dio Raro No me gustó Bueno Ya saben Resulta Que El contrario Que Si voy a estar Subiendo contenido Animación de Piggy Pero No tanto Y no Acertando Porque el canal Nos puede Chocar Animación de Piggy Y ahora Voy a subir Igual Animación de Piggy Porque No sé Como que Está bien popular Este Piggy Y me dije Es una nueva oportunidad De conseguir Un suscriptores En mi canal Así que Me empecé a animar Y les he visto Que es animación De Halloween De Piggy Y Me duré Tres días En la cena Los primeros dos días Estaba tranquila Mendo tranquila Solo que Llevo Trita y no Ese día Era Halloween Y llevaba 500 cuadros De mi animación Y me faltaban 500 cuadros más O sea No quería publicar La animación de noviembre Así que Me desesperé Si Estuve todo el día Desesperada animando Y aquí voy a contestar Una de sus preguntas Alguien me preguntaba Si he ido a buscar Un dulce Y no No fui por eso Me quedé animando No quería publicar La animación En el 1 de octubre Así que Si Anime 500 Anime los 500 cuadros Que nos faltaban Ese mismo video Estuve tan tarde Animando Pero cuando la termine Pase la animación Del celular En mi tablet Y cuando ya Me había llegado Mi tablet De animación Pues la subí a YouTube Y ya Estaba tranquila Pero luego Me puse triste Y aquí Ni más nada Ni mucho dulce Bueno Eso me pasó Por quedarme animando Y ni ir a buscar dulce Bueno Mojitro Mojitro Le he dejado Retira Y ahora Algunas Me vecinos Van a tener audios Que así como De mala calidad Esas que tengan audios De mala calidad Son las que Este Es ino Mi tablet De China Mojitro 9 Que la estrené En 2026 Y ahora recuerden que Lanzó una película Cada año El próximo año Lanzó la película 4 En 2022 Lanzó la 5 En 2023 Lanzó la 6 En 2024 Lanzó la 7 En 2025 Lanzó la 8 En 2026 La 9 Y así Y el momento No sé cuántas películas Van a ver De Washington Pero no quiero que termine Y bueno ¿Qué pasa? Quería contarles Que estoy trabajando En una animación De Happy Trip Les aviso que Que no sé No quiere admitir Bueno La serie No me gustó y todo Fue No me gustó De cuando en la serie Pero sí me gustan Sus personajes Y había uno En particular Conejo amarillo Es el Codules Me encontraba Muy parecido A Colorito O sea ¿Qué lleva a parecer Un conejo A un duende mágico? Lo encontraba parecido Porque tenía Mejillas rosa E igual Porque tenía Como las mismas Características Igual era Como el protagonista De la serie Creo yo Y aún así Pues Estaba trabajando En una animación Tal vez Aunque Pienso que Los voy a dibujar Como Un conejo mágico Por favor No se suscriban Igual Son mis gustos Si no les gustó La serie Pues No vean Esos pibos Aunque las he visto Que no van a tener Sangre Ni nada Por el estilo Bueno Es como Chistoso Y ayer Había encontré Un novio Una animación De Pili Que me dio Mucha risa Así que Si Ocuparla Por una animación De los monos Y les aviso Que vuelvo a estar Haciendo animaciones De los ratoncitos De sus sueños Y le doy un dibujo A una youtuber Ahí Por lo que Bueno Para ser que interese El dibujo Solo que Me falta Pasar el video A mi tablet Bueno Ahí Eso Era todo Lo que les quería contar Igual No han habido Tantos Unboxing Hace como Tres semanas Que Me cumbran La Regina Y de ahí No hacemos un box ¿Por qué? Bueno Resulta que Tal y como Mencine En el principio En el video Mi cumpleaños Es el próximo mes Y Mi abuela Emily Mi tata Mi abuela Juan Y mi abuela Betty Me quieren regalar Los meses Que me faltan Para mi cumpleaños Mi abuela Betty Me va a regalar A Fabio No me acuerdo Mi abuela Betty Me va a regalar Gasol Mi tata Me va a regalar A Silvio Y Larila No sé Cómo voy a hacer Con ella Ya que Cuando fui a Paris Room Estaban todos los Lunes Menos coloritos Larila Los bombones Goldie Y él Son como los únicos Que No sé No me fijé Tantos No me fijé En los que Me faltaban Y encontré Tres Pero es que Me faltan Bueno Fabio No lo incluyen Los que me faltan Ya que ya Me lo compraron Y muchos Dieron Pero por qué No es Grabar un unboxing Pero todavía No me lo pasa Me lo van a pasar Por un Trabajo Les aviso Que no es Por un castigo Ni nada Por el estilo Pero Me dijeron Que me lo van a pasar Por un Trabajo Hay como Dos personas Que han dejado Su pregunta O si han dejado Más Están en videos Más altivos Por favor Dejen Todas sus preguntas En este video Y que Espero Que no se bloqueen Los comentarios Bueno Eso era todo Gracias por Perder el tiempo Aquí Bueno Adiós Bye Bye